Vamos a aprender a realizar una grabación de audio, en este caso de un micrófono de condensador, en nuestro software de grabación, nuestro DAW, Digital Audio Workstation, en este caso Pro Tools, pero para ello ya no vamos a utilizar los preamplificadores de una interfaz USB o Fireware, como esta de aquí, la DigiDesign 003 Rack, sino que vamos a utilizar unos previos, unos preamplificadores de mayor calidad, concretamente los que lleva incorporados este módulo Solid State Logic, modelo X-Logic Alpha, que si nos fijamos tiene hasta cuatro preamplificadores, cuatro previos, uno, dos, tres y cuatro, que nos va a permitir grabar hasta cuatro micrófonos, cuatro señales diferentes. Y así es como se utiliza en la mayoría de estudios donde lo que prima es la calidad de los previos. Vamos por tanto a realizar las conexiones. Las interfaces de audio DigiDesign 003 y su hermana 003 Rack son tarjetas de sonido que se conectan a nuestro PC a través de puerto Fireware. Por tanto, conectamos ya este puerto Fireware o IEEE 1394 a nuestro ordenador. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro micrófono a nuestro previo Solid State Logic. Como tenemos cuatro entradas, cuatro preamplificadores, vamos a elegir, por ejemplo, el primero, la entrada 1. Hecho esto, nuestro preamplificador va a amplificar esa señal de micrófono y ya entregará un nivel de línea hacia nuestra interfaz. Por tanto, conectaremos la salida número 1 con XLR hasta nuestra tarjeta de sonido Digi 003. Por tanto, tomamos el otro extremo del cable XLR que viene del previo Solid State Logic pero lo conectamos a la entrada de línea, por ejemplo, número 1. Recordemos que ya no lo conectamos a la entrada de micrófono porque ya viene la señal preamplificada con el previo SSL Solid State Logic y por tanto, tampoco le tenemos que suministrar alimentación Phantom ya que eso lo hemos suministrado desde el preamplificador. Si tenemos estos canales ocupados, pues siempre tenemos canales de línea dedicados del 5 al 8 que tenemos aquí abajo y que podemos seleccionar entre un nivel de entrada de menos 10 dBVs o más 4 dBVs. En este caso, utilizaríamos la opción de más 4 dBVs que es el nivel que está entregando nuestro preamplificador profesional. En este caso, vamos a elegir la entrada de línea número 1. Por tanto, tomamos ese XLR del previo y lo conectamos aquí, al jack. Y ahora que ya tenemos las conexiones, pasamos a configurar nuestros equipos. Empezaremos con el previo Solid State Logic, lo encendemos y lo primero que vamos a hacer es activar la alimentación Phantom para nuestro micrófono de condensador. A continuación, nos iremos a nuestra interfaz, la Digi003, la encendemos también y fijémonos aquí en la entrada 1, que es donde hemos conectado nuestro previo Solid State Logic. Tenemos que decirle que no tome la entrada XLR, que era la de micrófono, sino que tome la entrada jack. Por tanto, pulsaremos el botón Day, que es donde tenemos conectado nuestro jack que viene del previo. Por último, vamos a configurar nuestro software Pro Tools, nuestro DAW. Por tanto, vamos a crear una pista, concretamente una nueva pista monofónica de audio. Le damos a crear y aquí en el cajetín superior, correspondiente a la entrada, vamos a decirle que tome la señal de la entrada número 1, analog 1, que ya viene por defecto, pero sería poner aquí interface analog 1 correspondiente a la entrada jack de línea que viene del previo y que entra en la entrada 1 de nuestra interfaz 003. Hecho esto, pues vamos a armar la pista para poder visualizar el nivel de entrada aquí en el indicador y ahora tomaremos el micrófono, iremos hablando y al mismo tiempo iremos subiendo la ganancia del preamplificador Solid State Logic. Dejaremos la salida a la mitad, la salida que vamos a entregar a nuestra interfaz y aquí el input lo iremos subiendo gradualmente, viendo en el indicador de Pro Tools cómo está yendo el nivel de entrada. Fijémonos que como entregamos mucho nivel de señal desde el previo hasta la interfaz, hasta la tarjeta, prácticamente este nivel de ganancia de entrada de la tarjeta prácticamente va a quedarse al mínimo. Vamos a ir hablando al micrófono a la que le hemos dado la ganancia y vamos a ver cómo está. EISI, probando, 1, 2, 3, parece ser que sí que tenemos suficiente nivel, por tanto vamos a empezar ya la grabación. Nos iremos por tanto aquí a la barra de transporte, pulsaremos el botón de Rec, Play y vamos allá. 1, 2, 3, estamos probando la grabación con la entrada 1 del previo Solid State Logic que hemos enviado a la entrada de línea número 1 de nuestra interfaz DIGI 003 y grabando en Pro Tools. Vamos a probar, pulsamos la barra espaciadora, stop, rebobinamos y ahora nos vamos a nuestra interfaz 003 que por defecto cuando se enciende por protección mutea las salidas, la salida principal master, mute, quitamos el mute, por tanto ahora irá esta pista con este cajetín de abajo, nos dice que saldrá por las salidas 1 y 2 y esas salidas 1 y 2 ya van a nuestros altavoces autoamplificados. Vamos a darle a Play y lo escuchamos. 1, 2, 3, estamos probando la grabación con la entrada 1 del previo Solid State Logic que hemos enviado a la entrada de línea número 1 de nuestra interfaz DIGI 003 y grabando en Pro Tools. Parece, vamos a probar, parece ser que ya lo hemos grabado bien, se escucha perfectamente con un previo de calidad como este Solid State Logic, por tanto ya sabemos grabar con un previo profesional que hemos conectado a nuestra interfaz, en este caso a través del software Pro Tools. 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 28, 18, 29, 29, 29, 29, 30 a 59, 30, 30, 20, 30, 29, 30, 30, 1000, 800, 300, 39, 32, 31, 32, Keknock, 38, 39, 41, 45, 41, objects